Y vamos a empezar por el marketing, ¿vale? ¿Por qué empezamos por el marketing? Bueno, a la final es una de las bases o de los pilares dentro de una empresa, ¿no? A la final el captar el cliente es muy importante para la empresa, sino cómo se mantiene la empresa, ¿no? Y eso es una cosa que ya habíamos explicado durante esta semana, que muchos profesionales, ¿no? En el área financiero sobre todo, y lo digo por la experiencia que hemos tenido con nuestros alumnos, siempre nos han dicho que los contenidos, sobre todo en ámbitos, por ejemplo, de producción, productividad. El otro día, por ejemplo, vi aquí un comentario de productividad o contenidos o análisis en cuanto a financiero, pero en el ámbito más balances contables o ese tipo de más económico, pues no hay mucho contenido. Entonces, una de las cosas principales es porque el marketing y el área comercial sobre todo, oye, pues son muy, o sea, es principal dentro de la empresa. Entonces, es lo primero que realmente la empresa va a intentar medir, ¿no? A intentar medir. Y qué es lo que podemos hacer con el marketing, ¿no? O sea, o qué se puede medir, ¿no? A la final, dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa, los diferentes departamentos van acumulando información, ¿no? Van acumulando información y van necesitando y utilizando ese tipo de información, ya sea, pues, para sus inventarios, para su producción, las actividades de campañas de marketing, ¿no? Las diferentes campañas de marketing que pueden hacer para captar esos clientes. Puedes tener la información de sus proveedores, de los socios de la empresa. Puedes tener incluso información del exterior, ¿no? Es decir, información de la competencia, ¿no? Puedes hacer incluso un estudio de mercado que es importante también. Entonces, para todo eso, la herramienta, ¿no? Business Intelligence de autoservicio te puede ayudar y puede aportar dentro de la empresa. Pero un punto importante que quiero recalcar aquí es que a la final el principal objetivo, ¿no? De una herramienta o de una implementación de Business Intelligence a la final es, sobre todo, optimizar, ¿vale? Y integrar la información de la organización, ¿vale? No es que cada departamento va a tener su información y no la comparto y no, no, no. No es eso, ¿vale? Es integrar y optimizar la información, ¿vale? Es mucho más para eso. Ese es el objetivo principal, ¿vale? Porque hay muchas ventajas haciendo eso, ¿vale? Cuando todos tenemos acceso a la información, la misma información, entonces, simplemente cada departamento se dedica a analizar realmente cómo van los datos y analizo o ya implemento la estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa actualmente, por ejemplo, ¿vale? Y eso no creo que me pase solo a mí, ¿no? Normalmente, como no tenemos acceso a las medidas o a los datos y cada uno tiene que medir o cada uno tiene que hacer esas mediciones o accede a informes simplemente muy razos, ¿no? Muy básicos en ese caso. ¿Qué es lo que sucede? Cuando pasa eso, vamos a las reuniones, por ejemplo, y vamos a discutir de los problemas o vamos a intentar crear esa información que falta, ¿no? Ahora, cuando tú ya tienes la información centralizada y optimizada para toda la organización, cada departamento que tiene acceso a esa información, cada uno por su área, cuando va a la reunión, como ya tienen la misma información, cada uno tiene acceso a la misma información, ya va a las reuniones ya... Con la estrategia definida en cada área de lo que puede aportar para poder obtener esos resultados propuestos al inicio o lo que se proponga dentro de la reunión, ¿vale? Entonces, ahí es ese enfoque principal, ¿vale? De la herramienta. Bien, entonces, volviendo un poco al marketing, ¿vale? Un poco al marketing. En este caso, un punto que se puede verificar, ¿no? O que puedes medir es, sobre todo, la segmentación de los clientes, ¿vale? De los posibles clientes o los de los diferentes clientes. La segmentación, cuando digo, es dependiendo el área o dependiendo a qué se dedique la empresa, ¿no? En qué área esté enfocada, pues, oye, yo puedo tener diferentes segmentos, ¿no? Puedo estar teniendo clientes o específicos incluso, ¿no? Puede ser hombres mayores o de un nivel de edades o lo que fuese. Puede ser incluso mi jóvenes, ¿no? Puede ser mi público, puede ser jóvenes solamente. Puede ser solamente mujeres. Entonces, que me dedique solamente a vender algún producto exclusivo para mujeres. Entonces, puedo segmentar eso de allí. O si tengo diferentes o mi producto, da igual, no tiene ni edad ni sexo ni mucho menos. Lo que sí puedo segmentar es, por ejemplo, las regiones, ¿no? ¿Cuál es la región que más me compra? ¿Cuál es la región que más le gusta a mi marca o le gusta mi servicio? Lo que fuese, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder tomar una decisión sobre o implemento más campañas publicitarias hacia ese público. ¿Por qué? Porque es mi cliente número uno, por así decirlo, ¿no? O si no es un cliente que es muy bueno, pero yo, por mi estudio de mercado, yo sé que es un mercado bueno que puede comprar o que puede llegar a ser mi cliente estrella, pues, oye, ver qué es lo que está pasando o qué tipo de campaña estoy haciendo, ¿no? Entonces, en el marketing yo puedo hacer ese tipo de medición, ¿vale? Medir los segmentos, los diferentes tipos de clientes que tengo, separarlos y estudiarlos y ver qué campaña es más certera a la hora de captar esos clientes, ¿vale? Otro punto que podríamos hacer también es ver cómo impacta el precio, ¿vale? El precio y las promociones en cada uno de esos segmentos, ¿vale? Imagínate que hacemos un tipo de promoción y ese tipo de promoción solamente o solamente consigo un segmento de ese público, pues, entonces puedo estudiar y puedo ver por qué solamente ese público, ese segmento o esa campaña he conseguido más clientela con ellos, ¿vale? Entonces, puedes medir, puedes empezar por allí, ¿no?